...dejando el barán para Vázquez, arranca Vázquez, tiene que devolverse un poco, dos hombres para la barca, se mete en medio de los dos, es ágil, saliendo con la brota, se tira, penal, penal, pina máxima a favor del Deportivo Cali, señoras y señores, sobre John Vázquez, pina máxima a favor del Cali, sobre John Vázquez, y que dice, y que dice, que reclama una tarjeta amarilla, también me no sé, seguro eso, pero, doctor Vélez, para mirar. Se fue desgranando adversarios desde la derecha, me pareció demasiado arriesgado que lo hiciera solo, dije, la va a perder, le van a hacer el doblaje, lo van a escalonar, al final, ni una cosa ni la otra, intentan pararlo, se le cruza, le pone el pie por delante, a ver si existe o no el contacto, quiebra hacia adentro y lo atraviesa, para mí es falta. Para mí también, para mí llega... Él intenta quitar la pierna, pero ya es tarde. No es tan espectacular como la caída de Vázquez, es lógico, pero sí llega a destiempo, lo habíamos hablado en la previa, Carlos, Javi, es el talón de Aquiles de este América, que en este momento juega, sin un central por izquierda natural, ¿no? Porque sabemos que Jaramillo está... El derecho. Exactamente, y está ahí, en una posición emergente. Converse al árbitro bogotano, Rojas, con Chaus, va a cobrar para Vecino. Cinco minutos ya tenemos de la primera parte, le va a pegar Pala. Para Vecino. Ahí está el láser en la cara del arquero. Sí, sí, sí. Y falló. Ah. Viene Pala, para Vecino. ¡Lupiga para Vecino! ¡Gol del Cali! ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Cali! ¡Pala Vecino! ¡Remoto de pierna derecha! ¡Abre su botín y tenga papá! ¡Cómo le pegaste a esa pelota argentina! ¡Pala Vecino, carrerita y después el remate! ¡Señoras y señores! ¡El Cali gana en su propio estadio! ¡El Cali gana en el estadio de Palma Seca! ¡Uno tiene el Deportivo Cali! ¡Cero América de Cali, Carlos Antonio Farid! En un instante Farid hablará de la manera como se tira el arquero en medio. La felicito Estefanía. Viene de familia de comunicadores. El papá tiene su emisora en Tuluá y es un gran señor. No, ni más faltaba. ¡Gol! ¡Qué golazo de Dumas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dime de América! ¡Vergara Dubán! ¡Qué vaselina espectacular! ¡Cómo le pegaste a esa pelota pelipintado! ¡Qué calidad de pierna derecha! Aquí David lo alcanzó. Lo pilló un poquito adelantado y tenga papá. ¡Qué pedazo de gol de Dubón! Que aparece otra vez el número 11 del América para el empate. Y esto se pone bueno, señores. Cali tiene uno. ¡Uno tiene América en el estadio de Palma Seca! Carlos Antonio Vélez, Farid Mondragón. No sé si decir... Pero la brota del conjunto americano. Ojo que van saliendo tres. Se abre por sexto derecho. Intenta Yesus. Venía cerrando. El jugador Darwin Andrade abre por sexto derecho la pelota. El balón. La va a centrar otra vez el Cali. ¡Viene saliendo! ¡El saldón del Cali! ¡Gol del Deportivo Cali! ¡Elisa! ¡Lisarazo! Cerrando el centro del sector derecho de Arroyo. Y Lisa con el borde externo. ¡Cómo le pegaste a esa pelota, chiquitín! ¡Lisa, Lisarazo! ¡Tenga papá el segundo del Cali! ¡El Cali tiene dos! América se queda con uno en el estadio del equipo deportivo Cali. Está ganando. Se queda con nueve hombres América. ¡Inferioridad numérica en la cancha! ¡Y el Cali aprovecha para el segundo! ¡Carlos Antonio Vélez, Farid Camilo Bondragón Ali! ¡En Win Sports Más! No sé si quedó en la transmisión cuando dije, ¡eso no! Métete con toda el fútbol. Métete a Win Sports Más. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete.